Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva edición de los Ateneos mensuales de la sociedad. Esta vez tenemos un caso del interior del país y nuevamente es un linfoproliferativo, pero en este caso es un linfoproliferativo B. El formato es muy parecido al de la vez anterior y esperamos que lo disfruten, que surja una buena discusión. Les recordamos que se pueden hacer preguntas por escrito durante la exposición del caso clínico. Una vez que termina la exposición van a hacer los comentarios los dos expertos invitados y después va a haber lugar de apertura de micrófono para hacer discusiones en vivo, digamos, de los que quieran aportar o preguntar directamente en vivo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. El cronograma que tendremos hoy en este Ateneo será el siguiente. En primer lugar, la doctora Aide Bernard, jefa del servicio de hematología del Hospital Madariaga, comentará el caso clínico en cuestión. Posteriormente, la revisión de la anatomía patológica estará a cargo de la doctora Anai Viznovic. Como experta en citogenética está la doctora Ana Mielninchuk y en citometría de flujo Viviana Martin. Posteriormente, la doctora Elisa Stenberg hará una revisión del tema en cuestión y al finalizar tendremos la opinión de los expertos a los que ya les agradecemos desde ya su participación, al doctor Fernando Pesares, Fernando y a Julio Pose. Muchísimas gracias. Aide, te escuchamos. Nosotros presentamos a un paciente masculino de 55 años que lo conocimos en el año 2017, se lo diagnosticó de leucemia linfática crónica. En ese momento el paciente tenía un RAI2 y un VINET-A, el RAI a expensas de esplenomegalia y el VINET-A porque tenía menos de tres áreas ganglinares comprometidas. El paciente tenía como antecedentes de larga data una artritis reumatoidea que desde el 2017 comenzó a recibir tratamientos, diferentes tipos de tratamientos. Cuando lo conocimos estaba recibiendo metotrexat y corticoides. Posteriormente, el paciente requería continuamente corticoides y el reumatólogo que lo seguía decidió utilizar rituximab. Eso fue entre el 2018 y 2019. Como las crisis eran cada vez más frecuentes de su artritis reumatoidea y eran muy invalidantes, decidió utilizar ABAT-CEP, un anticuerpo monoclonal que utilizan para la artritis reumatoidea. En todo ese tiempo la limpocitosis estuvo estable, el paciente tenía esplenomegalia de 13 centímetros, nada más, y no tenía síntomas B. El paciente permaneció en Watch and Way desde el punto de vista hematológico. Solamente los tratamientos eran por su compromiso reumático. Al diagnóstico, los laboratorios eran los que vemos en la parte de abajo de la pantalla. El paciente tenía un hematocrito de 47%, una hemoglobina de 15,3 gramos por decilitro, tenía 26.900 glóbulos blancos, de los cuales correspondía al 83% de linfocitos, que eran linfocitos maduros y se veían sombras de Grumpech en el extendido de sangre periférica. El recuento de plaquetas era de 339.000, tenía una PCR levemente aumentada de 5, probablemente haya sido por su artritis reumatoidea, tenía una LH normal y una beta 2 que estaba levemente aumentada hasta 3, para un valor 3,03, hasta un valor de 3. La siguiente, por favor. Bueno, se le solicitó un estudio de citometría de sangre periférica y un citogenético de sangre periférica. En el citogenético de sangre periférica no se obtuvo respuesta, se le solicitó un FISH, en el cual se detectó la delección del 17P. La citometría de flujo tenía un 63% de células de pequeño tamaño, que eran CD19 positivas, CD20 positivas negativas, CD5 positivas, CD23 positivas, CD200 positivas y el fenotipo era vinculable a una leucemia linfática crónica. En la patología de la médula ósea tenía una celulidad del 80%, una infiltración del 20% por linfocitos de aspecto maduro y en la citometría las características de estos linfocitos eran similares a los de la sangre periférica. Esto fue todo al diagnóstico. En cuanto a la evolución, el paciente recibía solamente tratamientos por su AR. En octubre desde el 2019 comienza a notarse duplicación linfocitaria, pero el paciente continuaba asintomático. Asintomático desde el punto de vista hematológico. En ese momento estaba justamente recibiendo la Batacep, así que no concurrió a nuestra consulta. Agregado a eso, la pandemia COVID-19, que puso a todos en jaque, este paciente tuvo miedo de las consultas y recién recurre a nosotros nuevamente en abril del 2020 porque comenzó a tener síntomas. En ese momento llegó a tener 170.900 blancos, de los cuales eran 153.800 linfocitos. La hemoglobina cayó a 10,6 gramos por decilitro. El hematocrito, que habitualmente tenían 47, cayó a 32%. Las plaquetas disminuyeron al 74.000. La LDH continuaba normal, tenía una reticulopenia y el estudio inmunohematológico fue negativo, o sea, la cura de acúmsico negativa. La esplenomegalia, que tenía 13 centímetros, comenzó a aumentar, llegó a 17 centímetros en ese momento y comenzó a tener anedomegalias supra e infradiafragmáticas. El paciente tenía fatiga y sobre todo disconfort abdominal. En mayo del 2020, por sintomatología, se decide tratamiento con el antecedente. Si recuerdo en ese momento, se discutía mucho si utilizar el Benetoclau Ibrutinib, como él tenía una dirección del 17, eran las dos opciones posibles. Se decidió por el Ibrutinib, porque era lo que aconsejaban en ese momento las guías o las sociedades científicas en realidad. Y hasta la previsión del mismo, el paciente estuvo muy sintomático, con mucho disconfort abdominal. Las adenopatías eran bulky y el paciente recibió ciclofofamida y corticoides. En junio del 2020, el paciente recibe desde la obra social de Ibrutinib e inicia el mismo y luego de dos semanas de tratamiento, involuciona las adenopatías, la esplenomegalia también involuciona, disminuye, pero se debe disminuir la dosis de Ibrutinib por plaquetopenia severa y anemia con requerimiento transfusional. La siguiente. En ese momento, los síntomas habían disminuido marcadamente, pero requirió el descenso y la transfusión de glóbulos rojos por anemia sintomática. La hemoglobina en ese momento había llegado más o menos a menos de 6 gramos por decilitro. El paciente había disminuido los síntomas, pero en agosto del 2020 reaparecen los síntomas B. Hay una nueva progresión de la esplenomegalia y se agrega hepatomegalia con dolor y aumento del perímetro abdominal a la despensa del esplenomegalia. Se descartó asitis y alguna otra causa. En ese momento, el recuento de blancos bajo tratamiento con Ibrutinib era de 22.860. Habíamos partido de 170.000. Los linfocitos eran de 15.087. El hematocrito, si bien había recibido transfusión, en ese momento se sostenía solo con el tratamiento y había llegado a 30%. La hemoglobina de 9,5 gramos por decilitro. El recuento de plaquetas llegó a 95.000. Lo mínimo que había tenido de plaquetas era 20.000. La LDH comenzó a aumentar. Estaba en 259 para un valor normal de hasta 220 en nuestro laboratorio. Comenzó a aumentar el ácido úrico, que hasta ese momento siempre se había mantenido estable. 8,7 mil gramos por decilitro. La prueba de CUMS continuaba negativa. En ese momento nos planteamos si estamos ante una transformación o una resistencia al Ibrutinib. Se decide restadificar al paciente y se decide realizar en forma urgente una esplenectomía diagnóstica y terapéutica porque el paciente tuvo muchos síntomas abdominales, había alterado el ritmo del hábito evacuatorio. El paciente no podía mantenerse ni sentado ni acostado por la gran espinomegalia. Adoptaba una posición no metana para poder respirar y no sentir dolor y recibía energésicos. Se habían solicitado los estudios para resistencia al Ibrutinib, los cuales no pudieron ser concretados. La esplenectomía de urgencia se llevó a cabo por dolor y por disconfort, como comenté previamente. Se requirió, por no poder suspender en tiempo el Ibrutinib, las 24 horas requeridas para no transfundirlo requirió transfusión de 4 unidades de plaquetas porque tenía menos de 30.000 plaquetas nuevamente en ese momento. Habíamos llegado a 95.000. se sospechaba una transformación. La pieza quirúrgica fue de 2 kilogramos, 20 centímetros de longitud. La cirugía fue una cirugía convencional por el gran tamaño del vaso, sumamente dificultosa. El paciente fue tan dificultosa que el paciente tenía litiasis vesicular y el cirujano no pudo proceder en ese mismo acto a resecar la vesícula. En el postoperatorio inmediato, el paciente presentó una rápida mejoría de los síntomas y de la citopenia y el paciente fue externado con Ibrutinib a 280 miligramos día y profilaxis para trombosis venosa profunda, que fue instaurada posteriormente a la esplenectomía. La siguiente. La anatomía patológica nos mostró una infiltración linfoide del 20%. El cuadro morfológico era compatible con el diagnóstico hematológico de una leucemia linfática crónica con focos de transformación. En la pieza quirúrgica había una infiltración por linfoma no Hodkin B de células grandes, que esta información la obtuvimos posteriormente. La primera parte de la anatomía patológica fue realizada en el hospital escuela donde trabajamos nosotros y posteriormente fueron derivados para inmunohistoquímica las muestras de la médula ósea del vaso a la doctora Anaí y bueno, ella continuará comentándonos los hallazgos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme enviado el material de este hiperconsumbo y poder compartirlo con todos ustedes. Acá vemos entonces la biopsia de médula ósea es una médula muy rica, muy hipercelular y que vamos a ver con mayor aumento. Con mayor aumento en realidad vemos que hay una pan hiperplasia y que está dada por el grupo S que les muestro progenia mieloide y la próxima etoprogenia eritroide. Es decir que tenemos, perdón, podemos volver a eso. Tenemos entonces acá una médula muy rica, hiperplásica, con elementos de las presprogenias y vemos algunos limpositos pequeños. La próxima. Con el CD20 lo que podemos ver entonces es que hay pocos de infiltración, pero si bien en el bajo aumento la mínima parecía infiltrada y después con el mayor aumento vemos que no, que hay una pan hiperplasia y que en realidad el componente de células B es más o menos de un 20%. Cuando vamos a ver con más aumento, la próxima. En CD20 vemos que a nivel intersticial hay limpositos pequeños que están aumentados. La próxima ya había grupos donde podíamos ver estas células que están marcadas con la flecha que son de un tamaño, un poquito mayor que el limpositos pequeño y que se puede llegar a ver tienen un pequeño núcleo central y que serían pro-himpositos. La próxima, en otros sectores, había en cambio células más grandes, que son las que nos dieron una idea de focos de probable transformación en la médula. Eran pocas, pero que se veían con el aspecto que para el monoblasto más grande con núcleo de cicloso y el núcleo de prominente. Anaí, podemos hablar un poquito más alto, que hay personas que están escuchando con dificultad. A ver, me había alejado porque... A ver, ¿ahora está mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, Anaí, te escuchamos mejor. Entonces, los otros marcadores que hicimos son los que normalmente usamos para confirmar también una leucemia linfática crónica, que es el CD5 y CD23. Y lo que podemos ver en el recuadro inferior es un poco mayor aumento. Y las mismas células, o sea, los mismos focos eran CD20, CD5, CD23. Y también las células esas de mayor tamaño marcaban con CD5 y CD23. Esto es interesante porque en algunos casos, cuando hay transformación, a veces se puede perder la expresión del 5 y del 23, que no pasó en este caso en particular. La próxima, esto es el vaso, y en el vaso pueden ver que hay como una expansión un poco nodular, pero en realidad esto no es que es un crecimiento nodular, sino que en primer lugar, la infiltración es en pulpa blanca, que como la pulpa blanca normalmente son nódulos de folículos linfoides, es como se expresa. También había, en este caso, compromiso de la pulpa roja en forma difusa. Si vemos con la próxima diapositiva, y acá vemos las células que son células grandes, ahí se pueden ver, hay algunos linfocitos pequeños como para comparar, pero que son células grandes de núcleo vesiculoso con núcleo olor. Entonces, hicimos también la marcación, en este caso, la próxima, y vemos que el CD20 también es positivo, y la próxima, el CD5 también, es decir, que sigue conservando la expresión de CD5, y la próxima, de CD23. La próxima también. Acá vemos el MI1, que es el K-67, donde vemos un índice de proliferación muy elevado, de un 85% aproximadamente. La próxima. Y algunos, este, muy poquitos comentarios, en modo así de discusión, y este es un artículo donde está Falco Fenn, como uno de los patólogos, donde hacen una correlación de histología, imagen, bueno, de clínica, de sospecha clínica, imágenes e histología. Y ellos estudian 34 casos, donde encuentran que en cuatro de ellos hubo una discordancia, porque se sospechaba clínicamente y por imágenes, pero histológicamente en dos de ellos encontraron dos linfomas que no eran difusos en células grandes, y en otros dos eran inflamatorios. Entonces, lo que concluyen es que el gold standard del diagnóstico de la transformación de Richter es histológico. La próxima. Este es otro trabajo que es interesante, porque son dos casos nada más, pero pacientes que desarrollan un síndrome de Richter después del tratamiento con ibrutinib por su lección anifática crónica. Y en estos casos, la transformación fue a los 4 y 16 meses de comienzo de ibrutinib. La sobrevida fue de 1 y 3 meses respectivamente, estaban clonalmente relacionados, es decir, que había una transformación real, y como peculiaridades clínicas, encontraron hipercalcina severa, una evolución agresiva, y como dato que es curioso, una predilección por médula ósea. Esto lo digo porque en general, uno en los casos que ha estudiado, en general, cuando había un Richter, se veía el difusos son las grandes a nivel extramedular, pero la médula en general seguía siendo siempre una lexemia anifática crónica. O sea que en estos casos, después del tratamiento con ibrutinib, encontraron una predilección por médula ósea. La próxima. Bueno, este es un artículo que me envió el doctor Posse, que estaba muy interesado, y había leído, bueno, siempre uno aprende con el intercambio, la expresión de PD-1 en los síndromes de Richter transformados, y se vio que había positividad de PD-1 en los casos que estaban clonalmente relacionados. En cambio, no en los casos de difusos son las grandes que no estaban clonalmente relacionados. Entonces, bueno, frente a esto lo que podemos ver es, en un lado, los centros de proliferación, que son PD-1 positivos, mientras que el resto de los linfocitos pequeños no, y en la transformación también son positivas para PD-1, los difusos de células grandes que estén relacionados clonalmente. Por supuesto que después de leer este artículo, lo que hicimos fue probar a ver qué pasaba con nuestro caso, con el PD-1, la próxima. Y en la biopsia de médula ósea, en las células, que eran tanto como prolifocitos, y para inmunoblastos, se vio positividad del PD-1, la próxima. Y en el vaso se vio una marcación intensa también, la próxima se vio con un poquito más de aumento, pero ya se llega a ver, de PD-1 en el vaso. En este caso, también uno podía asumir que había una transformación porque se mantenía la expresión de 5 y 23, pero bueno, con esto, en base a este artículo y a algunos otros artículos que revisando encontramos, es que estaría entonces clonalmente relacionado. Esto es interesante porque en casos que uno no pueda obtener el estudio molecular, la marcación con PD-1 podría ayudar a determinar la relación de la transformación, dado que, bueno, eso lo comentaron seguramente ustedes, que clínicamente son más agresivos. Y bueno, esto es todo lo que les puedo mostrar de patología. Bueno, ¿qué tal? Hay algunas preguntas del auditorio. Para la doctora Anaí, tenemos una pregunta de Fernando Besares que dice, la biopsia de médula ósea descripta por Anaí, ¿de qué fecha es? Yo recibí un taco en consulta, así que no les puedo, eso me lo va a tener que decir, o sea, la fecha del taco en consulta no es la fecha de la abstención de la muestra. La médula, ¿puedo yo? La médula de la doctora Anaí Vignovich es la de la transformación. Ella no tiene la médula del diagnóstico, que fue 2017-2018. Bien, otra pregunta que hace el doctor Besares es si tenía algún hemograma al dato del LLC, eso creo que se presentó en las diapositivas iniciales, y si tenía linfocitosis. Perdón, Augusto, ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto. Que interrumpa, no, me equivoqué y la corregí la pregunta. La pregunta es si tenía algún hemograma al diagnóstico de la artritis reumatoidea y si presentaba linfocitosis. Esa es la pregunta realmente. Sí, no, no, ese laboratorio no lo tenemos porque el paciente ya venía tratado hacía bastante tiempo y no se había atendido en nuestra institución y en ninguna de las instituciones nosotros tenemos acceso y no teníamos esa información. No tengo hemograma de cuando se diagnosticó la artritis reumatoidea. Gracias. Y con respecto, hola, con respecto a la biopsia de médula ósea, la biopsia de médula ósea es la biopsia que vio Anaí, ¿es la del diagnóstico o de la restadificación? La de la doctora Anaí es la de la restadificación, doctora, es la de la doctora Anaí. Bueno, seguimos con otras preguntas. Hay dos preguntas más, perdón, un segundo antes de seguir con el caso. El doctor Dupont pregunta, ¿AR con LLC o LLC con AR? Es tal vez una pregunta retórica, pero es interesante pensarlo de qué manera es. Y después el doctor Stemmelin pregunta, ¿cuál es la utilidad de estudiar C481S y PLCG2? Perdón, la pregunta del doctor Dupont creo que es muy pertinente, pero va a ser interesante que la deje para los comentadores. Claro, perfecto. Lo dejamos para más adelante. Y la pregunta del doctor Stemmelin tal vez va dirigido para la doctora Anaí. Repetí la pregunta, por favor, María José, ¿cuál es? ¿Cuál es la utilidad de estudiar C481S y PLCG2? O sea, las mutaciones del BTK y de la Fafatidil gamma. Eso quizás podamos responder un poco más adelante. Más adelante, sí, 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 disculpas, disculpas. Sigamos adelante con el caso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos recibido la muestra en diciembre de 2017, una muestra de sangre en la cual se cultiva con estimulación, porque lamentablemente no tuvimos metafases, pero sí utilizamos esa muestra para hacerle estudios de FISH. Se hizo sondas para IGH, en la cual dio una sola señal en un 22%. Se le hizo para delesión de 3CQ, que nos dio una sola señal en el 43%. También se le hizo ATM y TP53, ATM normal y TP53 una sola señal en el 57% de las células y NIC normal. Si bien por citogenética convencional no pudimos ver metafases, ver delesión del cromosoma 17, podemos inferir a partir de la única señal de TP53 de que tenía delesión o ausencia total del cromosoma 17. En la foto de la izquierda podemos ver dos señales verdes que corresponden a ATM, o sea, 11Q normal, y una señal roja que corresponde a TP53. La siguiente. En agosto de 2020 recibimos una muestra de biopsia de vaso, que no es un tejido que habitualmente se trabaja en el laboratorio, pero se pudo hacer un cultivo de 24 horas con muy buena calidad de metafase, en la cual se les pudo aplicar las técnicas de bandeo, y pudimos determinar un cariotipo hipodiploide con dos líneas celulares, una con 42 cromosomas y otra con 43 cromosomas, acompañada de muchas alteraciones complejas en las cuales incluían traslocaciones, cromosomas dicéntricos, tenían delesiones, cromosomas en anillos, duplicaciones. Más abajo está descrito el cariotipo. En cuanto a los cariotipos hipodiploides y las alteraciones complejas asocian a un pronóstico adverso o desfavorable de esta enfermedad. También se le hizo FISH a esta muestra de vaso, se le hizo BCL2, BCL6, MIC, dieron normal, para 13Q se repitió dos y tres veces y no obtuvimos señal, pero sí en el sitio genético se pudo ver que había delesión del cromosoma 13. Nuevamente, TP53 dio una señal en el 59% de los casos, ATM normal y IGH una copia nuevamente. En la siguiente. En esta fotografía podemos observar la flecha roja que indica el cromosoma de la parte superior izquierda, una sola copia del cromosoma 17. En realidad no tenía delesión del P, pero sí tenía ausencia total del 17, una sola copia y eso se comprueba con el FISH que tenía un TP53 por 1. En la parte inferior, señalado con la flecha roja, podemos ver el 13 con la delesión y a modo ilustrativo vemos en el centro, señalado con flecha negra, un cromosoma donde es un traslocado, donde intervienen tres cromosomas, 19, brazo largo del 12 y parte del cromosoma 7, es un cromosoma dicéntrico. En esta vuelvo a señalar una sola copia del 17 de lesión del 3 y el cromosoma que indica la flecha negra es un cromosoma producto de una traslocación entre el cromosoma 10 y el cromosoma 14, en el cual la mayor parte del brazo largo del 14 se pierde y coincide con lo observado en porfis, una sola copia de IgH. Tanto estos cariótipos complejos se asocian con mal pronóstico, con resistencias al tratamiento, con sobrevida más disminuida y lleva a pensar a una enfermedad en transformación. Para finalizar, quiero destacar la importancia del trabajo colaborativo entre las diferentes especialidades, entre los diferentes profesionales en pro de un diagnóstico más certero para lograr un tratamiento más personalizado en la medida de lo posible y poder enriquecernos todos al mismo tiempo. Gracias. Bueno, esto es lo de la citometría de flujo. Esto es para mostrarles cómo fue el fenotipo al diagnóstico tanto en sangre periférica, que se hizo a finales del 2017, como cuando se analizó la médula en el 2018, se veían un plon pequeño con características típicas del LLC. Es decir, tenían un CD20 de negativo a positivo, tenían un CD200 bien positivo, un CD23 positivo, eran 49 positivos, 79 de negativos, y tenían CD5 positivo. En las imágenes que ustedes ven abajo, el clon está representado de color rojo en la médula ósea y ahí se ve perfectamente que son CD5 positivo que no expresan CD38, lo que se ve de color violeta en el borde inferior derecho, son los plasmositos que expresan CD38 y este es un detalle porque fenotípicamente se decía que los clones LLC que presentaban CD38 o CD49B, que en este caso también era negativo, no se asociaban a transformación o a peor pronóstico. En estos casos justamente dieron negativos. Pero bueno, la siguiente, por favor. Esta es la médula ósea cuando se hace la restalificación y cuando se toma la médula ósea y se hace también la citometría en el vaso. Cuando hacen la restalificación, aparecen, ahí se ven dos clones, uno de color rojo y otro de color turquesa. El clon rojo presenta un tamaño mayor al del clon de color turquesa. El clon turquesa tenía las mismas características que las que se dieron al diagnóstico en la médula ósea, eran células pequeñas con la expresión de marcadores físicos de LLC y el clon rojo, que era un clon más pequeño, en la población 1, 3,83% eran células grandes que el producto de la transformación serían y tenían exactamente el mismo fenotipo que las células pequeñas. Tenían un CD5 positivo, el 20 positivo variable. La diferencia es que tenían un poquito, expresaban algo más de CD38, pero se veían exactamente con el mismo fenotipo y un tamaño distinto, un forward diferente, mayor. Y la siguiente, que es la del vaso, también, en el vaso también se ven las dos subpoblaciones, vuelvo a tener el mismo código de colores, las células, ahí sí se ve que las células son de mayor tamaño, en el forward, son las células rojas, con respecto a las turquesas, que son las células pequeñas, y que tienen exactamente el mismo fenotipo. En el adelante se ven algunos linfocitos remanentes que son de un azul oscuro, que son los normales. Bueno, azul es exactamente lo mismo que dio, o se correlaciona con lo que llegó a ver la doctora Viznovich con la hemólica clínica. Eso es todo lo que pudimos aportar con la citometría de flujo. En cuanto a qué pasó con nuestro paciente, habíamos quedado en que lo habíamos externado, estaba bien, estaba asintomático, con perfilaxis para TBP, pero a las 48 horas, el paciente reingresa en otro centro, fue difícil seguirlo porque teníamos que ir a verlo a ese centro, pero mantuvimos el contacto y el seguimiento del paciente en todo momento, descartamos TBP y descartamos neumonía, neumonía por COVID y neumonía por algún otro tipo de germen, porque el paciente había ingresado por disnea. Lo ve cardiología en ese centro, y se hace el diagnóstico de una disfunción cardíaca diastólica. Se asumió como secundaria al Ibrutinib, porque como nos explicaba el cardiólogo en ese momento, el paciente tenía estudios cardiológicos previos, dos o trece en ese tiempo ecocardios, que eran normales, ahora había agregado una disfunción ventricular izquierda, con una resistencia de las miofibrillas, y bueno, en definitiva, insuficiencia cardíaca. Durante ese tiempo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el paciente comienza con progresión de las adenopatías nuevamente, él se le suspendió el Ibrutinib, porque cardiología nos dijo que por favor no utilizáramos dicha droga, y era la causa, y mientras tanto estábamos esperando los estudios patológicos, la inmunohistoquímica que había sido derivada de la doctora Anaí, y la citometría y el genético nuevo. Se confirma el diagnóstico de un linfoma no-Hotkin difuso, es en las grandes B, se inicia el tratamiento de rechop, debemos recordar que el paciente ya había recibido ciclofamida, y corticoides, corticoides por su AR, y también corticoides cuando había tenido la progresión hasta la llegada del Ibrutinib. Posterior al tratamiento, entre el séptimo día el paciente presenta una neutropenia profunda, con anemia y plaquetopenia, con requerimientos transfusionales nuevamente, intercurre en ese proceso con una bacteriemia por una traslocación, por una clepsiela de neumonía productora de carbapenemes, el paciente hace falla multiorgánica, y a pesar de todo el soporte antibiótico de amplio espectro para gram negativo, su soporte con factores estimulantes de colonias, y el paso a unidad de cuidados críticos, donde recibió asistencia respiratoria mecánica, y tratamiento con inotrópico, finalmente fallece en shock séptico. La verdad es que, nada, fue muy triste todo lo que sucedió con el paciente, y bueno, esperamos algún comentario de los expertos, a ver si algo podríamos haber hecho diferente. Bueno, tenemos algunas preguntas del auditorio, María José, había una del doctor Beligoy, ¿la querés leer? Y el doctor Beligoy pregunta, cuando el paciente presentó cuadro abdominal y esplenomegalia sintomática brusca, pregunta si hicieron un ecodopler del eje esplenoportal. Sí, se descartó un síndrome de Bucciari, sí, una trombosis, y se descartó. Gracias. Hay otra pregunta, del doctor Miguel González, que pregunta, cuando el paciente profundiza las citopenias y aparecen las adenomegalias y las visceromegalias, ¿cuánto tiempo tenía en tratamiento con Abatacept? El Abatacept fue la última medicación que recibió para su artritis reumatoidea y había sido en el 2019. Hacía un poco menos de un año. No recuerdo bien la fecha, si fueron nueve o diez meses. Después el doctor Bezares pregunta, ¿cómo se evalúa eficientemente la infiltración por citometría de flujo o biopsia de médula ósea? Creo que es una pregunta general al equipo, seguramente la puede responder quizás Anaí o Viviana. Yo la verdad que no entiendo la pregunta, o sea, se pueden hacer las dos cosas, no entiendo doctor lo que pregunta. Perdón, ¿podó hablar? ¿Querés aclararla? Sí, 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 por favor. Sí. No, la pregunta es porque muchas veces tenemos discusiones, no solamente en linfoproliferativos, sino incluso en leucemias agudas y demás. La idea que uno tiene es que si la biopsia de médula ósea tiene un tamaño suficiente, en general, con la ayuda de la inmunohistoquímica, y eso lo podrá corroborar Anaí, es de mucho más valor que la citometría de flujo, en el sentido de que para patologías en las cuales la infiltración no es difusa, depende de donde caiga la aguja y de donde se tome la muestra, los porcentajes de infiltración van a ser diferentes. Por eso que le pregunto, tanto a la doctora Medinchuk como a la doctora Vignovich, ¿cómo creen ellas que es más eficiente evaluar la patología, la presencia de la patología, si por biopsia y médula ósea con inmunohistoquímica o por citometría de flujo? Yo les adelanto cuál es mi impresión. Mi impresión es que si la muestra de biopsia es suficiente, en general brinda por su arquitectura y por la observación de un mayor tamaño, una mayor información, pero me gustaría que respondieran la doctora Medinchuk y la doctora Vignovich. Perdón, la citometría, y respondo yo porque soy la que hago la parte de citometría, La citometría en realidad lo que le aporta diferente simplemente es que el resultado lo tienen antes. En general, si nosotros por citometría vemos un clon, lo informamos enseguida, y muchas veces por patología, obviamente siempre se confirma con patología, con anatomía patológica. Esa es la ventaja que tiene la citometría. No, no, sí, pero yo me refiero fundamentalmente a la cantidad del clon. Es decir, yo creo que es más difícil por citometría, porque por citometría depende de dónde caiga la aguja para realizar la aspiración, puedes obtener un clon del 100% o un clon del 0,2%. Es decir, creo que es valiosa la citometría para establecer la presencia, pero cuando yo tengo que decir el porcentaje de infiltración que tiene, me parece que es más efectiva la biopsia de médula ósea con el auxilio de la inmunohistoquímica. No sé qué es lo que opina la doctora Vignovich. Ahí puedo hablar. Sí, yo estoy de acuerdo, y es fundamental esto que dijiste, el tamaño de la biopsia. Y esto lo vemos sobre todo por ahí no tanto en la leucemia linfática crónica, pero sí en mielomas. En mielomas pasan dos cosas, que en general la biopsia nos da una infiltración mucho mayor e importante con la citometría, cosa que por ahí no pasa tanto en otras patologías. Pero como es una lesión que puede infiltrar en parches, es muy importante el tamaño de la biopsia. Y si el tamaño de la biopsia siempre fuera estándar, y eso muchas veces lo mostramos en Ateneo, es una biopsia que es grande, de dos, tres centímetros, y por ahí uno encuentra un foco que puede representar en esa biopsia un 20%, pero si la biopsia fuera de 0,5, 0,4, y justo topo esa zona, la infiltración va a ser del 80%. Entonces, eso es a tener en cuenta también que siempre es bastante relativo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero en general, sí, la biopsia es la que da una buena composición y topografía de la celularidad, por otra parte también ayuda en tipo de infiltración, y nos da siempre, si es un buen cilindro, una idea de cuánto es la infiltración en porcentaje sobre la celularidad total. A ver, lo que decía es que la citometría les dice hay o no hay. Lo que vemos es compatible con una LLC, con un infoma de células grandes. Obviamente siempre la inmunotroquímica es la que va a ser el gol estándar y va a ser el diagnóstico definitivo. En cuanto al porcentaje, sí es cierto, muchas veces las muestras están muy diluidas, nos dan un porcentaje bajo. En ese sentido, siempre tenemos porcentajes menores a los que incluso por morfología de mi frotis nos pueden, cuando hacen el recuento, los hematólogos, ¿no? Así que sí, eso es cierto. Pero igual, yo creo que es interesante, en general, sacando mieloma, yo en general tengo una buena correlación en cuanto a porcentajes con las citometrías. Y de hecho, en este caso en particular, también, tanto en la médula, se vieron muchas más células pequeñas en la citometría y en la histología, y en el vaso, en cambio, se vieron más células grandes, tanto en la histología como en la citometría. O sea, que creo que también coincidió el porcentaje de células pequeñas y grandes en un órgano y en el otro. Muy bien, muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, vamos a avanzar. Posteriormente, la doctora Elisa Stenberg va a hacer una revisión de síndrome de Richter. Gracias a todos. Buenas tardes. Yo voy a hacer, en realidad, una pequeña revisión del síndrome de Richter. En realidad, solamente de algunos aspectos. El síndrome de Richter se define como el desarrollo de un linfoma secundario y agresivo en pacientes con diagnóstico previo o concomitante de leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Del 2 al 10% de los pacientes con diagnóstico de LLC desarrollarán el síndrome de Richter. En un 90% se transformarán a un linfoma difuso de células grandes B y en un 10% a un linfoma de Hodgkin. Algunas seres han informado otro tipo de linfomas como linfoma plasmablástico y otros. La mediana de tiempo desde el diagnóstico de LLC hasta el desarrollo de la transformación es de 3,7 años. La próxima. En esta pequeña revisión voy a hablar solamente del síndrome de Richter tipo difuso de células grandes a propósito del caso que se presentó. Y este se caracteriza por un perfil molecular heterogéneo carecer de una lesión genética unificadora y no compartir la genética del linfoma difuso de NOV. Las lesiones genéticas de esta transformación se dirigen de forma recurrente a los genes reguladores de la proliferación y apoptosis celular. En la gran mayoría presentan una IGBH no mutada y esto lleva un fenotipo clínico agresivo que combina tanto quimiorresistencia como progresión rápida de la enfermedad. La próxima. ¿Cuándo sospechamos de un síndrome de Richter? En todos aquellos pacientes que desarrollen deterioro físico síntomas B crecimiento rápido y discordante de los ganglios linfáticos o sitios extragaminionales y o aumento repentino y excesivo de los niveles de LDH. Es fundamental y obligatoria la documentación histopatológica del síndrome de Richter ya que de la evaluación de este estudio puede resultar un síndrome de Richter propiamente dicho una leucemia linfática crónica progresiva una agresiva o incluso un tumor sólido. La biopsia por decisión como lo dijo la doctora Vignoy se considera el gol estándar en esta patología y de ser posible debería ser guiada por PTC. En cuanto a la incidencia de síndrome de Richter varía entre el 1 al 10% en pacientes con una mediana de seguimiento de 3 a 13 años. No se reportaron diferencias significativas entre el uso de clorambucilo fludarabina o fludarabina más ciclofofamiga. Han reportado un efecto protector del rituximab contra el síndrome de Richter pero aún no se ha dilucidado concretamente ese mecanismo. En cuanto a los agentes de la nueva era no han disminuido la incidencia del síndrome de Richter. Con ibrutinib la incidencia osciló entre el 0,8 y el 8% y fue similar para Idelacin. En cambio con Benetoclap se informó una incidencia un poquito mayor del 10 al 25% pero que posteriormente fue subestimada en ensayos posteriores ya que se asumieron como que esos pacientes ingresaron con focos ocultos preexistentes de transformación. En síntesis la tasa de transformación entre la LLC recién recaída refractaria tratada con los nuevos agentes parece ser comparable a los controles históricos tratados con quimioterapia y quimioinmunoterapia. El pronóstico del síndrome de Richter tipo difuso es generalmente malo pero sin embargo la sobrevida de los pacientes puede variar desde unas pocas semanas hasta los 15 años. Esta realidad ha impulsado el desarrollo del score del síndrome de Richter del MD Anderson que fue validado en base a cinco factores de riesgo adversos clínicos el performance status la LDH el recuento plaquetario el tamaño tumoral y el número de terapias previas. En base a este score se clasifica a los pacientes en riesgo bajo intermedio bajo intermedio alto y alto riesgo. La debilidad de este score es que no identifica correctamente a los pacientes que tendrán una sobrevida más prolongada. Es así que en las últimas décadas se han identificado una variedad de marcadores pronósticos pero que actualmente solo algunos han demostrado un verdadero impacto. La relación clonal entre los clones de LLC y la transformación de difuso de células B es el factor pronóstico más importante que está presente en el 80% de los casos. Estos pacientes van a tener una respuesta pobre a la inmunoquimioterapia tradicional para el linfoma difuso de NOVO. También la disrupción del TP53 ocurre en aproximadamente del 60 al 80% de las transformaciones de tipo difuso y generalmente se adquieren en el momento de la transformación. La ausencia o presencia de tratamiento previo para LLC es otro marcador pronóstico de alto impacto y en la era de los nuevos agentes los síndromes de Richter tipo difuso se presentan en el 90% relacionados clonalmente con la LLC subyacente un 70% con alteración de la TP53 y la mayoría de los casos también presentan cariótipos complejos. Esta figura destaca simplemente el impacto de la relación clonal en la sobrevida de los pacientes. La curva superior que es la de color azul corresponde a los pacientes sin relación clonal con la LLC subyacente. Podríamos asumir que son los linfomas difusos de NOVO y estos tienen una mediana de sobrevida de 62 meses versus aquellos pacientes con relación clonal a la LLC subyacente con una sobrevida mediana muy acortada de 14.2 meses. La próxima. De la misma manera en esta figura quiero resaltar cómo se separan las curvas de aquellos pacientes que no presentan disrupción del TP53 y acá estamos hablando tanto de la adhesión del brazo corto del cromosoma 17 como la mutación del gen del TP53 y estos presentan una mediana de 47 meses de sobrevida con aquellos que presentan tanto la adhesión del 17 y o una mutación en el gen del TP53 con una mediana de sobrevida de 9,4 meses del síndrome de Richter. Rossi y colaboradores realizaron un trabajo muy importante donde caracterizaron molecularmente a 86 pacientes con síndrome de Richter probado por histopatología y reportaron que las variables de mayor impacto según análisis estadístico fueron el performance status del TP53 y la respuesta a la inducción. Con estas variables construyeron un modelo pronóstico donde los pacientes de alto riesgo correspondían a aquellos con un performance status mayor a 1 independientemente del estado mutacional del TP53 y de la respuesta a la inducción. este grupo de riesgo tuvo una sobrevida muy mala muy acortada de solo 7,8 meses. Los pacientes del grupo intermedio tenían un performance de estatus de 0,1 y presentaban o una disrupción del TP53 o una falta de respuesta a la inducción. Y estos pacientes presentaban una sobrevida media de 24,6 meses. Es interesante señalar que el 58% de los pacientes que este modelo asigna al grupo de riesgo intermedio se clasificarían como riesgos favorables según el score de Richter de LMI de Aversa. Siguiente. Y como para cerrar esta pequeña revisión debemos decir que todos los pacientes con diagnósticos del síndrome de Richter tendrían que ser evaluados para el ingreso a ensayos clínicos. De no ser posible la inmunoterapia basada en anticuerpos anti-CD20 es el tratamiento de primera línea de elección para esta enfermedad. Aunque es verdad que esto tiene resultados muy insatisfactorios y el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas debería ofrecerse como tratamiento de consolidación. Sin embargo es posible que la mayoría de los pacientes no estén calificados para este procedimiento y hay otro grupo muy importante de pacientes que han sido expuestos a los nuevos agentes o han sido politratados y es probable que el manejo de este síndrome de Richter necesite incorporar agentes novedosos inmunoterapia y o terapia celular en los ensayos clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias Elisa. Vamos a dar paso entonces a los comentarios y observaciones por parte de los expertos invitados. Fernando, Julio, no sé quién quiere empezar. No sé si Fernando quiere empezar o no sé cómo gusten. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios. Sé que primero agradezco por supuesto a la Sociedad de Hematología la invitación para participar en este web de un caso sumamente interesante que ya fuera discutido extensamente hace un par de meses en la reunión de live de Fundaleu donde participaron expertos como Rosario Custidiano Carolina y Maiko Pavlovsky y nada más ni nada menos que el doctor Halleck. Así que bueno, trataremos de ver qué es lo que podemos aportar nosotros desde aquí. En primera instancia se trata de un paciente que al diagnóstico de la leucemia linfática crónica presentaba una delección del 17 más del 50% con una delección del 13 y una ausencia de un cromosoma 14 y una por lo tanto consideramos que tenía un cariótico complejo. Por su IP era de riesgo alto ya que la beta 2 microglobulina si bien estaba ligeramente aumentada era inferior a 3,5 pero tenía dos factores de mal pronóstico en el cariótico complejo que aún no está incorporado en el IP y el L y la dilación del 17. Muchos aconsejan para estos pacientes tratarlos con drogas target únicamente cuando son sintomáticos. Pero hay una cosa que también me llama la atención y que ya el doctor Dupont hizo un comentario sobre la cual me quería referir. El paciente tenía diagnóstico de artritis reumatoide y lamentablemente no tenemos cifras de un hemograma o del recuento del linfocito de ese momento. Ya que los fenómenos autoinmunes no hematológicos pueden ocurrir e interesantemente son mucho más frecuentes en estadios iniciales. En por lo menos tres estudios con más de 800 pacientes por estudio se describe tirreitis de Hashimoto pénsigo y artritis reumatoideal como las más comunes causas de autoinmunidad en leucemia nifática crónica de autoinmunidad no hematológica. La predisposición de leucemia nifática crónica y mieloma múltiple por otra parte no fue considerada positiva en dos extensos estudios de la Universidad de Nueva York y del Reino Unido. Este último sí confirma sin embargo es el estudio de Cannet del Cancer Epidemiology del 2019 que los pacientes con artritis reumatoidea tienen mayor predisposición y riesgo de linfoma difuso a células grandes y linfoma de la zona marginal. Por esta causa sería interesante conocer si el paciente tenía algún grado de linfocitosis al diagnóstico de la artritis reumatoidea ya que incluso de tratarse de una linfocitosis monoclonal benigna con alto recuento de linfocitos clonales más del 0,5% pueden comportarse como una leucemia linfática crónica raíz cero vineta. Por otra parte el paciente recibió como tratamiento para su artritis reumatoidea metotrexate lo que podría haber condicionado enfermedad pulmonar como evento adverso infección latente por virus de Steinbach asimismo el metotrexate celular relacionado con segundas neoplasias y aparte de rituzima también recibió abatacep y esto es interesante ya que el abatacep es un anticuerpo monoclonal que está constituido por una proteína de fusión que enlaza una porción de inmunoglobulina G humana con un receptor del CTLA4 el receptor del CTLA4 inhibe la activación y la proliferación de las células T lo que puede llevar a cabo en el caso de la leucemia linfática crónica serán unos factores de contribuir a la fase de escape o transformación maligna con respecto a la toxicidad atribuida al Ibrutinib no estoy absolutamente convencido que tenga que ver directamente con el Ibrutinib ya que si bien fue evaluado por cardiooncología no hay datos de la posibilidad de dosaje del péptido natriurético auricular que hace el diagnóstico y no sé si cumple los criterios de cardiooncología para atribuir la difacción cardíaca diastólica al Ibrutinib por último el linfoma de dos células grandes en este paciente parece estar relacionado a la leucemia linfática crónica ya que tiene la misma identidad citogenética y la misma cadena liviana posiblemente el R-SHOP no fuera la mejor opción de este paciente y probablemente tendríamos que haber utilizado alguna otra combinación para lo cual creo que el doctor Pose se va a extender un poquito más la única el único planteo que me hago que creo que yo hubiera hecho antes de iniciar el tratamiento con Ibrutinib cuando el paciente estaba en progresión con un aumento del vaso y demás a pesar de que no tenía un LDH demasiado aumentada que es un signo casi patognomónico de síndrome de Rister si tenía una hiperuricemia y tenía una sintomatología que lo hacía presuponer así que este paciente probablemente antes de comenzar el tratamiento con Ibrutinib yo le hubiera hecho un PTC para tratar de evaluar si ya no estábamos en presencia de un síndrome de Rister por otra parte la muestra que nos puso en evidencia Anaí con respecto a la biopsia de médula ósea se observa en algunos campos con aumento de prolinfocitos lo cual es índice de fase intermedia o de transformación directa yo creo que el caso es sumamente interesante es más sería importante conocer si al diagnóstico de la artritis reumatoidea presentaba algún grado de lipocitosis aunque no podemos poner en evidencia si podía haber alguna fracción clonal que fue la que condicionó esto porque de alguna manera me gusta la interpretación de una leucemia linfática crónica que tuvo como manifestación autoinmune una artritis reumatoidea creo que estos son los comentarios más amplios que quería hacerle y ahora le quiero dejar tiempo para que el doctor posee su opinión y después eventualmente si existe tiempo podemos a lo mejor compartir algunas preguntas muchas gracias bueno muy buenas tardes muchas gracias al comité científico por la invitación a esta Teneo muchas gracias al doctor de Sárez bueno las consideraciones que voy a expresar bueno insistir el caso es muy interesante que motivó tanto la lectura y le pedí a la doctora de poder hacer algún marcador luego de una pequeña frase expresada no por todos los grupos internacionales sino fundamentalmente por el grupo de la Mayo Clinic y parte del equipo de David Rossi que tiene mucha experiencia en síndrome de Richter que es la visualización por inmunistoquímica del PD1 pero antes de eso es importante y creo que seguramente no se pudo hacer en este paciente la evaluación del estado mutacional de la región variable de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas el cual también es un factor pronóstico que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa un paciente con leucemia linfática crónica uno entiende que a veces hay imposibilidades administrativas pero es muy útil y desde la subcomisión sugerimos que a todos los pacientes se le haga un estado mutacional de hecho en el score pronóstico CLL-IP está como variable a tener en cuenta la otra consideración es en cuanto a qué variables moleculares contribuyen al desarrollo de un paciente con leucemia linfática crónica que evoluciona a un síndrome de Richter y ahí tenemos que diferenciar dos situaciones clínicas muy importantes una de ellas es intentar entender progresión versus transformación las vías moleculares son absolutamente diferentes la progresión generalmente tiene activación molecular a nivel de BRIC3 y del spacing factor en cambio a nivel de lo que es transformación las actividades moleculares se da como se describió recién mutaciones del TP53 y se añaden dos más una que es mutaciones a nivel de NOCH1 y mutaciones a nivel de la ciclina KN1 y 2 que fundamentalmente participan que es donde se desarrollan las proteínas P16 y P15 que participan en el ciclo celular eso como caracterización digamos de las variables moleculares que están presentes en el síndrome de Richter con respecto al PD-1 es interesante porque la célula venioplástica presenta PD-1 ligando y ¿cómo es posible que una célula neoplástica PD-1 ligando exprese la transformación PD-1? La respuesta aparentemente la he obtenido durante la jornada de hoy en el chat porque toda la literatura habla de que parte de los linfocitos B regulatorios son los que presentan PD-1 a diferencia del linfocito B neoplástico que presenta el ligando y ese ligando lo utiliza en cierta forma para inhibir al PD-1 que presenta el linfocito TSD8 pero Romina Gamberale acaba de dar una respuesta muy importante cuando el linfocito B es activado abregula el PD-1 y de eso en la transformación expresa ese PD-1 otras consideraciones internacionales habla de que parte de la transformación no sería tanto del linfocito B del LLC sino del inmunoblasto o aparentemente una transformación del linfocito B regulatorio y por qué es importante la expresión del PD-1 porque nos abre una apertura del tratamiento con inhibidores ya sea del Pembrolizumab o del Nivolumab si bien los estudios abocados con estas dos drogas no arrojaron resultados muy satisfactorios las remisiones completas son alrededor del 40-50% pero la sobrevida no excede los 5-6 meses hay nuevas combinaciones con inhibidores de BTK y Pembrolizumab o Nivolumab y Benetoclax donde están en marcha esos protocolos el otro punto a considerar es los inhibidores del Inositol Trifafat en este caso el Idelaricib parece una opción terapéutica pero también con respuestas muy acortadas y sobrevida muy acortada poco hay de la utilización de Carticel y la utilización de anticuerpos biespecíficos con resultados no muy alentadores comparto con el doctor Besares que determinar si la transformación está relacionada con el clon nos permite abrir un camino terapéutico ya que el R-Shop en este caso no sería de utilidad y si la incorporación a diferentes trials logrando la remisión completa y consolidar posteriormente con un trasplante alogénico ahora ¿qué porcentaje de pacientes logran llegar a un trasplante alogénico menos del 10% de los pacientes? de hecho entonces el síndrome de Rister sigue siendo una patología muy agresiva no teniendo muchas opciones terapéuticas hasta el momento simplemente esas fueron algunas consideraciones que puedo expresar desde la subcomisión gracias muchas gracias Julio muchas gracias Fernando recién mencionaste Julio el tema de la importancia de hacer el estatus mutacional del gen de la IGBH mi pregunta es si tenemos ya la delección del 17P ¿sería necesario hacer este estudio o es suficiente ya con ese tema? no, no es importante de hecho este paciente fue diagnosticado en el 2017 yo creo que en ese momento era importante tener la realización del estado mutacional de hecho marca pronóstico gran parte de los pacientes que evolucionan clonalmente son no mutados a diferencia de los no evolucionados que son mutados de acuerdo muchas gracias el doctor Stemmeling está pidiendo levantando la mano para hacer comentario bueno gracias bueno en primer lugar dado que estoy en este momento representando la SA quería agradecer obviamente al hospital de Madariaga y a toda su gente por haber levantado tan rápido la mano para sumarse a los Ateneos y con respecto al caso obviamente yo no lo conocía tampoco lo había escuchado antes como con Torres y Fernando y lo que más me sorprendió fue que llegara a una esplenectomía de una fenomegalia masiva o sea estaba intentando pensar algún paciente reciente con LLC con sospecha de Richter que llegue a una esplenectomía y la verdad que no recuerdo ninguno y por eso me pareció muy importante el comentario de Fernando con respecto al PET previo es probable que me parece poco probable que el paciente no haya tenido un ganglio hipercaptante y que uno pudiera evitar la esplenectomía sobre todo tratándose de una artritis reumatoidea muy inmunosuprimido obviamente o sea es un paciente de alto riesgo para una esplenectomía de una esplenomegalia masiva ¿puedo emitir una opinión Augusto? si doctor claro quería agregar dos cositas uno con respecto al último comentario que hizo Germán yo recuerdo mucho un trabajo de de Katowski sobre esplenectomía en la leucemia linfática crónica en cualquier momento de su evolución sobre todo porque muchas veces la esplenectomía permite disminuir las citopeñas periféricas y favorecer un tratamiento más agresivo en este caso en particular por supuesto que hubiera intentado hacer un PET para saber lo que ya se demostró ulteriormente de que el paciente tenía un Richter de origen esplénico y también con compromiso probable de médula ósea pero acá probablemente lo que sea más interesante lo que se refirió Julio el hecho de contar con la mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina y en este paciente en particular eso es importante no solamente porque es un factor pronóstico sino porque modifica el LCI ya que es un paciente que tenía un LCI de alto riesgo lo hubiera transformado con una IGBH no mutada en un IPI de riesgo mucho más alto es decir en un paciente que hubiera merecido iniciar tratamiento al diagnóstico de la LLC pero vuelvo a repetir no estoy absolutamente convencido de que sea una artritis reumatoidea a la cual se suma un LLC sino que pienso que puede haber sido una manifestación autoinmune no hematológica de un LLC en un estadio inicial que como está descrito son mucho más frecuentes que la citopenia en ese sentido creo que por otra parte de acuerdo a los comentarios de Julio y la importancia del PD-1 para actuar a nivel de los puntos de checkpoint entre las células presentadoras de antígenos y las células T creo que la Batacep pudo haber tenido un rol importante porque justamente la Batacep es un inhibidor de la posibilidad de que el PD-1 pueda tener resultados es decir la Batacep de alguna forma se combina con el CTLA4 y evita la comunicación del CD80 y del CD86 es decir el B7 por lo cual inhibe a la célula T e inhibe también la proliferación y la expansión de dichas células e indudablemente la deficiencia inmune celular es un factor muy importante en el desarrollo de una transformación o una progresión de enfermedad rápida Doctor Dupont tenía una pregunta para hacer no se lo escucha doctor no se escucha lo estoy tratando de activar perfecto ahora ya se lo escucha una de las primeras preguntas que había hecho para la doctora Melinchuk la citogenetista era existe la posibilidad de que en un cariotipo complejo el número de anomalías en un número creciente tenga uno de los mayores impactos dentro de la evolución de la linfatía crónica y obviamente la asociación con la lesión del 17 o la anomalía del T53 le agrega si se quería hacer algún comentario y la segunda es el relativamente poco impacto que tiene el trasplante halogénico en el Richter uno lo menciona como la alternativa pero la posibilidad curativa es extremadamente baja también sobre todo si tiene lesión del 17 P existe una relación de cariotipo complejo y que en este caso no era de lesión del 17 P sino que estaba ausente totalmente un cromosoma 17 y es conocido que eso le genera un pronóstico más adverso con progresión de la enfermedad porque al mismo tiempo se suman más alteraciones a medida que evoluciona la enfermedad se suman más alteraciones cromosómicas y al mismo tiempo se producen a nivel molecular fusiones y reordenamientos de otros genes que también impactan en la progresión de la enfermedad bien muchas gracias doctora Melinchuk el doctor Sánchez Ábalos está levantando la mano quiere decir su opinión sí me escuchan me escuchan sí 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 bueno simplemente creo que después de lo que se ha dicho quedan pocas cosas para comentar pero quiero hacer dos comentarios uno el diagnóstico de la transformación a síndrome de Richter indudablemente se hace por manifestaciones clínicas aumento de los síntomas B de las adenomegalias etcétera pero el diagnóstico es fundamentalmente histológico pero también puede ser de mucha orientación el estudio de un PET el PET se ha dicho que con S UV mayor de 5 y especialmente mayor de 10 es bastante orientador en una leucemia linfática crónica con manifestaciones clínicas compatibles de que se trate de un síndrome de Richter y eso puede como ya se dijo orientar para el sitio de hacer la biopsia que es lo que en definitiva va a llevar al diagnóstico algo interesante es que se ha comunicado que con los últimos tratamientos de inhibidores del receptor B y de vías intracelulares el metabolismo de la célula de la leucemia linfática crónica aumenta y por lo tanto lo que se está aconsejando es de que eso puede tapar o ocultar directamente en un SUV no tan alto la aparición de un síndrome de Richter y por eso se está aconsejando que simplemente con SUV mayores a 5 ya investigar si hay clínicamente compatible este el cuadro hacer la biopsia y el otro comentario es que la relación entre PD1 expresión de PD1 PD1 ligando creo que es bastante complejo porque la interacción con el microambiente todavía no es tan claro es decir que creo que la expresión de PD1 y PD1 ligando en el clon en clon patológico no explica todo puesto que probablemente el PD1 ligando más importante se ha hecho fundamentalmente a nivel de los monocitos macrófagos o ser las presentadoras de antígeno como ya también se ha referido bueno simplemente eso es lo que yo quería aclararlo creo que en este caso inhibidores de PD1 hubiera sido difícil de usarlo por el antecedente de la artritis reumatoidea tan severa o con manifestaciones clínicas tan importantes porque creo que ese es uno de los inconvenientes en el uso de estos inhibidores de check moment nada más muchas gracias doctor ahí la doctora Aide aclara que bueno tenían pensado hacer el PET pero que lógicamente no tienen disponible de ese estudio en misiones y que además en el contexto de la pandemia le fue muy dificultosa la derivación la doctora Irma Slabuzki quiere hacer una pregunta está está muteada Irma está silenciada Irma por favor a ver ahora ahora me escuchan si se escucha bien gracias básicamente quería hacer un comentario respecto de la citogenética y el TISH evidentemente hay una correlación en las asociaciones de lo que se ve en el TISH inicial y lo que observan en el TISH de 2020 lo cual es suponer que estamos con el mismo clon lamentablemente no hubo ahí la posibilidad de tener un estudio citogenético pero todo debería suponer que el paciente ya en ese momento estaba con un cañetipo complejo con más de cinco alteraciones que es el punto de corte que en este momento se le está otorgando a muy mal pronóstico desde el punto de vista citogenético o sea que en realidad si ese cañetipo se hubiera podido reintentar con una muestra de sangre periférica posiblemente hubiera tenido ya un panorama de un paciente con un cañetipo sumamente complejo con los riesgos que se implica desde el punto de vista de la progresión de la enfermedad muchas gracias Irma Romina vos querías hacer algún comentario del PD-1 hola bueno qué tal felicitaciones a todos al comité científico y a todos los oradores no mi único comentario lo que tengo para aportar es lo que conocemos desde la parte básica que las células LLC expresan tanto PD-1 como PD-1 ligando no está claro porque si los expresan dentro de la misma célula pueden tener como señales autónomas ellos mismos pueden interaccionar y no está del todo claro y es difícil estudiar digamos qué le hace a la célula leucémica cuando transducen señales a través de PD-1 uno pensaría si pensamos en las células T que expresan PD-1 que pueden ser señales inhibitorias pero hay otros tumores que expresan PD-1 por ejemplo melanoma en donde las señales son de activación así que es un punto muy complejo y muy interesante y hay como mucho para hacer en en LLC lo interesante es que la expresión esa de PD-1 en el clon leucémico cuando uno pone a las células leucémicas con señales que mimetizan el microambiente de los nichos de supervivencia incrementa muchísimo eso uno lo ve in vitro y está descrito también al comparar células de sangre periférica con células de órganos linfoides que en los órganos linfoides está aumentado el PD-1 claramente cuando se analizan las células diferenciadas a un síndrome de Richard eso aumenta mucho más pero digamos algún rol debe tener esta señal de PD-1 y PD-1 ligando en el propio clon leucémico pero no está claro por el momento eso solo gracias muchísimas gracias el doctor Jorge Corín estaba pidiendo hacer un comentario está está silenciado ahí está a mí me gustaría volver para atrás con el tema inicial de qué hacer con un paciente en estas características donde tiene claro cuando uno sabe que tres años después se muere de un Richter posee prefectomía con una septizagrante negativo cualquier cosa que uno hubiera intentado antes parece mejor pero no necesariamente el paciente realmente tenía artritis roma de idea clínica mucho más que el LC que en realidad era un hemograma alterado y nada más qué haríamos nosotros con un paciente que tiene creo que alrededor de 50 años estaría en ese momento tres años atrás digamos que tiene edad como para plantear un halo que tiene una absolutamente digamos poco relevante un estadio A y al que por hacerle todos los estudios de inicio uno conoce que tiene una de lesión de entrada del 17 con un cariotipo complejo y muy probablemente era uno mutado por la evolución que tuvo el paciente este no tiene ninguna clínica de LLC excepto todos los componentes del IPI desfavorables uno podría decir bueno lo empiezo a tratar en ese momento pero probablemente aún con ibrutinib de entrada el paciente no gane mucho en cuanto al dominio del LLC porque realmente el clon en ese momento era pequeño alguien se animaría a plantearle un halo como de entrada digamos un paciente así que tiene todo su componente de IPI desfavorable hola bueno es una pregunta para los expertos me parece que es muy difícil de decirlo por lo que está en la cara del doctor Dupont la respuesta es no y bueno y por lo que el doctor Fernando también está infiriendo lo mismo así que ya tenemos dos miembros de la subcomisión que sugerirían que no si quieren hacer comentario tienen el abierto nosotros desde la unidad de trasplante no aceptaríamos a un paciente de LLC de novo como primer tratamiento o sea la verdad es que es muy difícil aceptar ese riesgo inicialmente en un paciente sobre todo tratándose un trasplante a los genéicos uno sabe que tiene 55 años como mínimo un 35 o 40% de mortalidad por el procedimiento si yo estoy de acuerdo con lo que dice Germán en este paciente el trasplante de médula ósea únicamente sería contemplable en el caso en que fuera probablemente una transformación a un Richter no relacionado a la enfermedad y se obtuviera una buena respuesta con el tratamiento de inducción probablemente ahí sí la consolidación con el autotrasplante sería la mejor indicación de otra manera como ya lo dijo también el doctor Halleck en su comentario en la reunión de Fundaleu el trasplante alogénico no es un este paciente no es candidato pero lo que quiero volver esa mi primera reflexión con respecto a la artritis reumatoidea si la artritis reumatoidea no yo no estoy absolutamente convencido de que este paciente tuviera una artritis reumatoidea y es más me gustaría poder haber conocido cómo era su hemograma en época de su artritis reumatoidea por supuesto que con el diario de domingo todo es más fácil del día anterior ¿no es cierto? pero si uno le hubiera hecho una citometría de flujo es muy probable que este paciente evidenciara ya la presencia de una clonalidad es no es habitual encontrar una un cariotipo tan complejo y una del lesión del 17 de más del 50% en un enfermo recientemente diagnosticado ya que la del lesión del 17 en la mutación de P53 en los pacientes recién diagnosticados es muy baja yo sigo dándole importancia como en algún momento el doctor Dupont también hizo alguna observación a la posibilidad de que este paciente haya tenido la artritis reumatoidea no como una enfermedad reumática sino como una manifestación no hematológica autoinmune de un clon LLC eso por un lado y por el otro lado indudablemente insisto sé que no es fácil sobre todo cuando uno está lejos de los centros con mayor posibilidad realizar la mutación de la cadena pesada pero en este paciente la mutación de la cadena pesada vuelvo a repetir lo hubiera transformado en un IPCLL de alto riesgo y hubiera tenido indicación de iniciar tratamiento directamente al diagnóstico bueno muchísimas gracias a todos por la participación especialmente a la gente del hospital Madariaga de Posadas con la cual la verdad fue un gusto enorme poder interactuar y trabajar muchísimas gracias a los expertos invitados que la verdad que aclararon mucho y aportaron muchísimo para este caso y los quiero invitar ya al próximo Ateneo a realizarse de acá un mes que será media hora más tarde igual se va a recordar por un mail que será un paciente compartido entre el hospital Churruca y el hospital británico así que trataremos de hacer una no tan solo multidisciplinario sino también multicéntrico bueno si no hay más y por cuestiones de tiempo estaríamos cerrando la sesión ¿sí? muchas gracias muchas gracias gracias